Chihuahua seguimos enseñándoles, el saludo caluroso para los amigos de Jalisco El saludo a todos los michoacanos, ¿dónde están? Está el ambiente muy callado Eso Ok, ahora participación de Mari Y después de Mari, estoy en Miguel Miguel número uno Acaríciame tú, despacio, lentamente y sin temor Acaríciame tú, siéntete tan detrás de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción